Comanita, estoy hablando Yo no quiero ser Un tipo de otro lado A tu manera Es de otro lado En una vez Y que me lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una cartita que yo guardo Donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Quiero ser feliz Caminando recta Entre la gente Yo te quiero a ti Y me vistas porque eres diferente A mi manera Despelucado En una bici Que me lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una cartita que yo guardo Donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo Donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Ella es la favorita La que canta a las horas Se mueve su cadera Como un barco en las olas Tiene dos pies descartos Como un niño que adora Y sus cabellos largos Son un sol que te ando Le gusta que le digan Que la niña la lola Le gusta que la miren Cuando ella baila sola Le gusta más la casa Que no pase la sol Le gusta Guatemala Le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, me ven y llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta Hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la zapo y su acleta Quizá te chame, dale muestra a esta aerona Después no querrá Y va a Barcelona A mi manera Complicado En una bici que me llega a todos lados Un vallenado Desesperado Una cartita Que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Le gusta que le digan Que la niña la lola Le gusta que la miren Cuando ella baila sola Le gusta más la casa Que no pase la sol Le gusta Guatemala Le gusta Barcelona Laura de Paraná ¡Gracias! ¡Gracias!